Mucho tiempo, como bien lo has dicho tú, el fútbol es un deporte que además del físico, del jugador profesional, necesita desarrollar las habilidades psicológicas y las fortalezas del ser humano espirituales y mentales para reforzar el talento. Porque si no, llegamos hasta aquí por el talento, por el físico. ¿Quién debería, o quiénes deberían ser los encargados de comenzar a estructurar esa parte del trabajo? Ah, bueno, los dirigentes, obviamente, porque es parte de la formación. Así como contratan buenos entrenadores, yo creo que si entrenan todos los días, yo creo que una vez por semana deben tener una sesión psicológica y además un coach. Por supuesto. Universitario lo está haciendo. Está trabajando, está haciendo un trabajo de coaching ahí realmente importante con sus divisiones menores. Lo sé, lo conozco y está haciendo un trabajo importante ahí. No sé si tú sabes, pero en Estados Unidos los deportistas profesionales, tanto del fútbol americano como del básquet, porque una cuestión personal, una necesidad personal, contratan ellos con la suya un coach. Ajá. Para que los mueva a ellos, los gestione, los ayude a gestionarse a ellos como unidad, además de lo que les ofrece el equipo. Exactamente. Entonces, porque ya se han dado cuenta que el físico no lo es todo. No lo es todo, pues. Y que el talento y la fuerza física y el entrenamiento va a llegar a un punto, pero para que seas más, tienes que potenciar tu mente. Por supuesto. O sea, es un poco lo que comentábamos también la otra vez contigo, hasta hace 30 años alcanzaba solamente con la habilidad, ¿no? Para dominar la pelota, para patear el arco, para hacer un gol. Hoy con eso ya no alcanza. Con eso no alcanza. Y creo que estamos por eso que nuestro fútbol es... Por supuesto. Un poco más lento. Cuando lo ves comparado con otros, te das cuenta. No, y fundamentalmente que emocionalmente mucho más débil que otros países, que otras selecciones, ¿no? Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestros compañeros. Está Jorge Chávez primero. Jorge Chávez, ¿en dónde está? Preguntándole lo mismo al público. Hola, Jorge. Buenos días. Bienvenido a Capital. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para el chino canachiro también. Hola, Coqui. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, chino? Bien. Y, efectivamente, yo comparto una opinión de Mónica en el sentido que los jugadores se la tienen que creer, pues, chino, definitivamente, cuando estás en Copa Libertadores es otra cosa. Y también, chino, y no sé si me equivoco, el tema cuando empiezan las pretemporadas y el tema de los refuerzos también de los equipos, hay clubes que no hacen buenas contrataciones en el extranjero. ¿Quién contrata? Y cuando llegan al llamado de juego, decepcionan, definitivamente. ¿Quién contrata? ¿Quién contrata? ¿Quién es el que pone la plata para contratar? Los dirigentes. Ah, ahí está. O los sponsors también, también, que avalan, digamos, este tipo de contrataciones. Todos los caminos llegan al mismo punto. Así es, y otra cosa, y para ir con nosotros, que está pendiente también de Capital, el tema relacionado, chino, si no me equivoco, fue Sporting Cristal, que estuvo muy cerca cuando se enfrentó el Cruzeiro, no recuerdo qué año. 97. 97, es lo más cercano que hemos podido tener, si no me equivoco. Pero vamos a conversar, sí, pues, es verdad. Y vamos a conversar aquí con nuestros amigos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Capital. El tema de los clubes, de los equipos de fútbol y la Copa Libertadores de América, ¿por qué esos resultados que nos acompañan aquí? Bueno, a la... Lo que decías tú ahorita, ¿no? El Cristal ha sido su campeón y también más grandes. En Copa Libertadores los dos más grandes que han llegado, más lejos. Pero acá el problema de avanzar en la Copa Libertadores es más... Hay varias razones, una de ellas es la corrupción. Porque con la plata que tienen, podrían contratar mejores jugadores, pero contratan mediocres, ¿no? Supongo para que les quede un poco plata. Otro es que los jugadores no están mentalmente comunicados. O sea, se tuercen, se logran fácilmente con un equipo extranjero. Pero acá dentro del medio, con un equipo provincial, no sí. Claro, el nivel de juego. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, primero, Mónica, a esta hora de la mañana, regreso contigo y un saludo reiterado para el chino ahí en el estudio. Gracias, Coqui. Saludos, Coqui. Saludos. Nueve treinta y nueve minutos. Silvia González, también nuestra compañera y reportera de Capital, está en algún punto de Lima. En otro punto de Lima, preguntándole a la gente, a la hinchada del fútbol peruano, qué es lo que pasa con nuestros equipos. Adelante, Silvia. Pasa de todo, Mónica, con nuestros equipos. Ni siquiera vamos a un Mundial hace años y lamentablemente el fútbol deja mucho que pensar. Pero vamos a ver qué opina el público. Caballero, buen día. Estamos aquí en Capital hablando sobre el fútbol. ¿Por qué cree que a veces es una vergüenza a nivel internacional? Mucho más ahora con la Copa Libertadores, donde también estamos fuera. No, no le voy a decir. ¿Cree que no le pone mucha fuerza? ¿Qué? ¿Fugadores, dirigentes? ¿A quién responsabilizamos de esta falta de puntos, de goles? Dirigente, puede ser. ¿Por qué? En la región tenemos un premio a los jugadores. ¿No saben escoger? Ajá. No saben, no orgullan todavía, no importa. Vamos por acá a seguir preguntando. Nosotros estamos alrededor del Estadio Nacional, donde algunas personas también hacen ejercicio. A ver, caballero, buen día. ¿Por qué cree usted que el Perú a nivel internacional deja mucho que hablar? No hay puntajes, no hay goles, no clasificamos a nada. Creo que es la parte del jugador y del dirigente, ¿no? ¿Por qué? Los jugadores no ponen su parte, y el dirigente, el entrenador tampoco lo hace muy bien, su trabajo. No sé bien su trabajo. Claro. Y habría, entonces, que cambiarlos a todos. Gracias. No, lamentablemente, una nueva generación. Ok, gracias. Bueno, ahí está el público. No está muy animoso, lamentablemente, pues, el fútbol siempre trae no victorias, sino tristezas. Pero ahí está, el público, el público pide mucho el fútbol. Me gusta sufrir. Adelante. Gracias, Silvia, un abrazo. Muy bien, pero ha dicho algo cierto, Silvia, ¿no? Los peruanos, de alguna manera, con el fútbol sufrimos mucho. Sí. Sufrimos demasiado con el fútbol. Pero el fútbol siempre te da, pues, hacer la oportunidad de tomarte revanchas semana a semana, ¿no? Sí, pero nosotros ya tenemos años de años que no podemos, por ejemplo, tener una revancha. Se ríe, canadero. Esa es otra situación. Pero es verdad, o sea, no hay ni una, aunque sea una alegría llegar a ahí. Yo creo que el punto de partida es que tenemos que ponerse de acuerdo en cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico? Porque tú nos has dicho hoy día, por ejemplo, que la selección está bien. Sí, es una, pero la selección es una burbuja, ¿no? Porque, o sea, figuras de la selección, cuando tú me hablas de la selección, ¿qué es el primer número que se te viene a la cabeza? Guerrero. El segundo. Guerrero. Cueva, por ejemplo. Yo no, la verdad. No, pero, no, pero, no, o sea, lo que se te viene a la mente, ¿no? O sea, ¿con qué lo relacionas a la selección? A la selección lo relacionas con Guerrero, con Quintana Cueva. Cueva. Ruidías. O sea, o sea, gente que juega afuera, ¿no? O sea, que ya salió un poco de la realidad. Porque su nivel, obviamente, lo llevó. Porque su nivel lo llevó, obviamente, a estar ya en otras esferas del fútbol, ¿no? Pero nosotros tenemos que, nosotros, bueno, seguimos viviendo acá, seguimos palpando y viviendo lo que es el fútbol peruano del día a día, del semana a semana, ¿no? Muy bien, Roberto. Es una calidad completamente diferente. Daniel, Roberto Candela. A ver. Tu eterno rival de micrófono. Se está preparando, calentando, está entrenando, ¿no? Ahorita está entrenando. Hay que tener cuidado, Daniel, porque tiene un alma y un corazón. Oscuro. Oscuro. Oscuro, uy. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días. Buenos días, Mónica. Un saludo también a Daniel esta mañana hablando un poco de fútbol. ¿Qué tal, Roberto? En días, este, obviamente, la prensa está ocupada por el tema este del, 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 del ministro. De la interpelación, el caso de Averich, sin embargo. El fútbol, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Claro, pero, pero, en lo particular, los generales, el general sigue preocupando el tema del deporte. Sí. En su conjunto, ¿no? Estamos a casi dos años los panamericanos y no vemos ni, ni, ni obra física, ni trabajo a futuro en las diversas disciplinas deportivas. Pero, en particular, en el fútbol, como decía Daniel y algunos oyentes, el trabajo dirigencial es lo que va a primar, ¿no? Si hay instituciones deportivas sólidas, entonces vamos a tener jugadores, porque al final eso es una empresa, un negocio. Yo creo que los, Cristal, Alianza, la U, deberían de ser ya, este, dejar de ser dirigidos por, por mecenas, por gente que pone su dinero. Por hinchas, por hinchas con plata. Por hinchas, sino empresas, ¿no? Claro. Empresas con objetivos a futuro. Un jugador es un producto. Ajá. Más que preocuparse en ganar acá el campeonato, sino es ir a competir a mediano plazo, a competir a mediano plazo a nivel internacional para ver resultados, y deparar a jugadores y después venderlos. Es como, suena, pues, un poco así como la esclavitud, digamos, ¿no? Que tú tenías, es, 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 es como, es tu ganado, digamos, ¿no? Es como decir, este, los boxeadores. Son tus productos. Son tus productos. Son tus productos, no, por favor, no los convierta en un objeto, son productos. Bueno, son productos como tal. Productos con valor agregado, ¿ah? Y que tú lo... Porque evoluciona constantemente. Y que tú vendes, este, transfieres, y al final generas tu negocio, rentabilidad. Claro. El deporte es eso hoy, pero al margen de la parte económica, ¿no? Del negocio, del tema de, de ingresos, el deporte, como decía ahí en Daniel, quizás puede ser lo menos importante, pero aglutina a un país, ¿no? Te da alegría, satisfacción, pero todo trabajando, ¿no? No podemos seguir. Y además, queramos o no, se expone la imagen de un país cuando hay, este, derrotas deportivas, ¿no? Aunque muchos quieren decir, no, no está en juego la patria, pero se expone, se expone, se expone, este, la imagen de, de un país a nivel internacional, ¿no? Pero es una publicidad, al final, para, para el país, ¿no? O sea, estos eventos se transmiten, pues, a todo el continente, a muchas partes del mundo, y el hecho de que un equipo... No, no, no. No hay publicidad para el país. Sí, de alguna manera, sí. No hay publicidad para los equipos. Porque el país, no, la verdad, la gente que me habla del Perú, pero hoy no, el fútbol no es, no representa el Perú. Pero hoy, pero hoy, ¿qué representa el Perú? La comida, sus lugares turísticos. Yo estoy cansado ya de, yo estoy cansado ya de cocineros. No, pero hoy, pero escucha. El tema, el Perú, el Perú, o los países, tienen que manejarse a nivel de lo que exportan su ciudad, ¿no? Acá voy a contradecir un poco. Cultura, deporte, ciencia, ¿no? Artes. Acá voy a contradecir un poquito, Mónica. Un país crece así a nivel internacional, ¿no? Acá voy a contradecir un poquito, Mónica. Más allá del resultado de la derrota de Melgar como local, frente a River, pero, por ejemplo, la cadena que transmite el compromiso, ¿no? Llega a todo el continente. Llega a todo el continente, a todo el continente sudamericano. De alguna u otra forma, alguien que haya visto el partido del día de ayer fuera de la frontera del Perú, por lo menos sabe que ya existe Arequipa. ¿Y qué cosa es Arequipa? Pues solamente por el hecho de... Ah, pero por supuesto. A eso me voy, nada más que a eso. Nada más, pero nadie viene a este país a ver un partido de Melgar. O sea, nadie, seamos honestos, nadie viene desde Inglaterra o... No, pero de Argentina sí, de Argentina sí vinieron, ¿ah? Ah, a ver, ah, bueno, porque vienen por su equipo. Pero nadie viene, o sea, un colombiano no viene a ver el partido de Melgar. Pero ahora cuando uno ve Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos... Señor Callela, por favor, son 9,46. Cuando uno ve Juegos Olímpicos, sigue a Colombia, ¿no? Porque Colombia cómo ha desarrollado su deporte olímpico. No, claro, pero... Es un país también se ha conocido a través de sus deportistas. Sí, sí, no, sí, es una buena imagen. Mañana, por ejemplo, Jonathan Maizelo va a pelear... En el Madison Square Garden. Ahora es un boxeador hecho solo. Sí. ¿Ya no peleó? Sin ninguna política deportiva. No, no, mañana pelea, mañana pelea. Y lo que la mañana comentaba Diego Rebagliati, Carlos Galdós, y fueron un poco imprecisos en algún término. A ver. Porque sí, es cierto, Rosel fue campeón hace unos años, pero fue campeón interino, ¿no? Del peso mínimo de la Nación Mundial de Boxeo, ¿no? Pero... Señor Candela, tenemos que ir al corte. Y Zambrano, que perdió la semana pasada su título, también fue interino. Es desde la época de Romero, que Maizelo pelearía por un título vacante, pero el título titular, ¿no? El ser campeón titular... Tenemos que ir al corte comercial, por favor. Gracias. Vamos a ir al corte comercial, y luego venimos con... ¿Con qué opiniones tan sesudas, densas, filudas? Qué fe es su corazón, Roberto. No hay 47 minutos, vamos a la pausa. Venimos, no se muevan.